¿Sabías que puedes hacer fotos a distancia con tu teléfono móvil? Hola Youtubentes, soy Juan Jogote y hoy os voy a explicar cómo podéis hacer fotos o vídeos con vuestro móvil con un disparador remoto. Para poder hacer fotos y vídeos con tu móvil con un disparador remoto necesitas un smartphone y necesitas este aparatito que es el disparador remoto. Es un disparador que funciona con bluetooth. ¿Cómo funciona este disparador? El disparador consta de tres piezas. Esta parte que tiene dos botones, una para iPhone y otra para Android. Además, justo aquí tiene una pila que es esta de aquí que va justo tapada aquí debajo. Voy a presionarla. Y además, aquí tiene un botoncito. Voy a acercarme a la cámara. Aquí tiene un botoncito que lo que te permite es que la pila esté apagada o encendida. ¿Y cómo funciona? Primero tienes que sincronizar el disparador con el teléfono móvil. Y esto se hace a través de bluetooth. A continuación, una vez ya lo tienes, lo único que tienes que hacer es activarlo cuando lo necesites, encender tu teléfono móvil y hacer una foto o un vídeo. Vamos a ver. Para empezar, recuerda que la zona de bluetooth lo mejor es que siempre la tengas desactivada porque consume bastante batería. Entonces, haremos lo siguiente. Primero de todo, voy a activar el área de bluetooth. Una vez ya está activada el área de bluetooth, aquí aparezco yo, aquí aparece el shutter, que lo que voy a hacer ahora es desvincularlo. Lo voy a desvincular. Desvincular. Fíjate que ahora ya no lo tengo vinculado. Y lo que voy a hacer a continuación es encender, activar el dispositivo. Lo activo. Fíjate que se enciende una luz azul. Y justo a continuación me ha aparecido este mensaje en el móvil. Lo voy a apagar otra vez. Lo voy a encender. Aparece este mensaje que dice, vincular con este dispositivo. Pues lo que hago es pulsar aquí. Y ahora se está vinculando. ¿Veis? Si te fijas ya tienes vinculado el disparador. ¿Y ahora qué es lo que hay que hacer? Pues haremos lo siguiente. Voy a ir al exterior para que veas cómo se puede hacer una foto. Muy bien. Ya estamos fuera. Ahora lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer para que lo veas, es activar mi bluetooth. En mi bluetooth aparecen unos dispositivos que están al alcance. Y ahora voy a activar el dispositivo que es este de aquí. Y fíjate que ya me sale la opción de conectar con el dispositivo. Así que lo que vamos a hacer es vincularlo. Y ya tenemos el dispositivo conectado. Ahora solo me queda dejar el móvil en un trípode, que es lo que voy a hacer ahora. Y me voy a hacer fotos con el mando. Bien. Ahora estoy a una distancia prudencial de la cámara. Si te fijas, aquí tengo el cable con el micro y me estoy haciendo fotos. Este disparador lo adquirí en Amazon no hace mucho tiempo. Y justo debajo de este vídeo tenéis un enlace para ver cómo funciona. Bien. Pues hasta aquí. Y cómo podéis hacer fotos o vídeos con un disparador remoto en bluetooth. Si tenéis algún comentario lo podéis hacer justo debajo de este vídeo. También os pediría que compartieseis este vídeo en todas vuestras redes sociales. En Pinterest, en Twitter, en Facebook y en aquellas otras redes sociales que yo no haya mencionado. Además, si todavía no estáis suscritos o suscritas, lo podéis hacer justo en el botoncito este de color rojo. Donde perteneceréis a mi comunidad de youtubentes, donde cada miércoles recibiréis un vídeo formativo. También justo a mi izquierda tenéis otros vídeos que os ayudarán a manejar documentos digitales. Y recordad que tenemos una cita todos los miércoles. Soy Juanjo Boté, experto en formación digital. ¡Estate conectado!